Bueno, estamos aquí en el hotel con Pamplis Papplis ¡Pasa! ¿Cómo vamos bien o no? Como se pueden dar cuenta, estamos empillamados, en la cama, relajados, ¿son qué hora es? Son las 6.58, tú lo apagas 6.58, pero no tenemos que salir hasta qué hora, es como hasta las 11 Hasta las 11 de la mañana Y a las 5 y media de la mañana, llamamos a despertar a esta figura ¿Cómo están? Perros Para los que no lo conocen, es Santiago Correal, director del Mañanero de la Mega, en Bogotá Emisora masoida juvenil en... ¡Escuchad, escuchad! ¡Escuchad, che! ¡Qué pena! Pamplis, cuenta un poco qué pasó Bueno, el día anterior, no cuadraron los relojes, aquí estamos dos horas más temprano que Colombia Y la belleza que ustedes vieron allá atrás, nos despertó a las 4 y media de la mañana Hoy fue el desquite ¿Sí o no, Yaka? Sí, señor, entonces, nosotros nos despertamos como a las 5 y media Sí, vamos 5 y media a 6 Y lo llamamos y dijimos ¡Chino! ¡Chino! ¿Qué pasa? ¿Nos vamos ya? ¿Dónde están? ¡Apuren! ¡Vámonos! ¿Y qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Y es el que hace traquetos y todas las vallas en... No es que mío, no es que... No es que... Alguien que hable inglés y lo cagolas Te habla Jan Todd Bueno Chao Nos vemos ahora en el otro vlog que toca hacer Del ganador, la final Todas las vainas, chao Chao Chao, la mega La mega La mega Te pega En tu radio Sintoniza la mega La mega te pega Jajajaja